Gracias, muchas gracias a las deportistas de la Selección Sub-17 por lo que están haciendo en el Mundial. Les comparto una reflexión, que es en realidad un aplauso para ellas, que publiqué en mi página YolandaRuiz.com, por si la quieren leer, pero para quienes prefieren en video, aquí está. Un minuto, les pido un minuto para aplaudir a las deportistas de la Selección Colombia por su desempeño sobresaliente en el Mundial Sub-17. Han batallado dentro y fuera de la cancha, brillan sin haber tenido el apoyo de una dirigencia machista, que ahora salen la foto de los triunfos sin haber cumplido muy bien su papel con ellas. Han pedido una buena liga nacional para competir y mejorar su desempeño deportivo, para poder trabajar, una liga en la que tengan pago y trato digno. Sin embargo, no han logrado el respaldo que merecen, ni ellas ni las futbolistas de las demás categorías que llevan años reclamando respeto y equidad. No exigen nada fuera de lo justo las futbolistas que nos dan alegrías en todas las categorías con su buen fútbol. Han pedido equidad en los recursos, en los pagos, en las oportunidades. Han pedido lo que se consagra en la Constitución y en todas las normas, que no las discriminen por su género. La respuesta ha sido una y otra vez que el fútbol femenino no es lo mismo. En realidad, en los últimos tiempos, las futbolistas han demostrado que en la cancha pueden efectivamente no ser lo mismo, porque muchas son mejores que ellos. Y no es solamente la dirigencia, también son los patrocinadores ciegos ante la evidencia, que se miden goles y puntos en los torneos, quienes no acaban de entender que apostar por ellas es apostar por su propio negocio, por su bolsillo. Los hinchas ya van llegando con lentitud, pero ya los estadios se llenan, porque quienes saben de fútbol ven y entienden lo que ellas dan en la cancha. Quienes logran superar el prejuicio disfrutan de las buenas jugadas. Hay otros dirigentes, comentaristas, analistas, que prefieren mantener el prejuicio, que se sienten cómodos en su caverna y prefieren no ver, no escuchar ni entender. Aún así, pasando todos los obstáculos, el fútbol femenino colombiano brilla en las canchas del mundo. Ahora, en el Mundial Sub-17, estas jóvenes futbolistas clasificaron al Mundial y después de participar en cinco oportunidades, pasan a cuartos de final y al lograrlo están haciendo historia. El buen fútbol está ahí, en la cancha, en los goles, como los que marcaron Linda Caicedo y Juan Ortegón para derrotar a México y poder clasificar. A pesar de todo lo que han logrado, estas deportistas poderosas siguen jugando el partido más difícil. El que tienen, que tenemos que ganar contra la discriminación. Aplauso de pie para ellas y que sigan conquistando metas.